Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar los tipos de probadores que usamos los electricistas. La mayoría de electricistas tienen muchos tipos de probadores, pero aquí te voy a mostrar todos los que creo que se usan más. ¡Vamos! El primer probador o tester que te voy a mostrar es este. Se llama Multímetro Digital. Este tiene la capacidad de medir el voltaje alterno y continuo, tiene Hertz, continuidad y también tiene la capacidad de medir si es que un capacitor está bueno o está malo. Por eso les invito a que vean mi video de cómo saber si un capacitor de tu aire acondicionado está en buenas condiciones. Este multímetro se usa para hacer medidas más precisas en amperaje, en montaje, en mini amperios, micro amperios. Así es que la manera que usamos este multímetro es de la siguiente manera. En la parte de atrás abrimos el stand, en donde que se quede de esta manera. Seleccionamos lo que necesitamos y ya tenemos las manos libres para usar como querrarnos. Este es el común. Y lo que hacemos es, vamos a poner por ejemplo en voltaje. Una vez que ya tengamos las manos libres, lo que hacemos es cogemos la una parte, ponemos en el neutro, la otra parte ponemos en la corriente y medimos el voltaje. También es bueno poner, dejar el uno en la corriente y el otro en la tierra o ground. De esta manera sabemos que tenemos todo el circuito completo. Como les dije, tiene diferentes funciones y también tiene la capacidad de poner este ganchito o pueden poner un imán en la parte de atrás. Lo cuelgan y también tienen manos libres. El siguiente probador o tester es este, el que tengo aquí en mi mano, el de pinza amperimétrica. Personalmente este es el que yo uso más, uso diariamente. ¿Por qué? Porque me sirve para medir el voltaje alterno, el voltaje continuo, la continuidad y el amperaje. ¿Cómo usas este tester? Lo único que tienes que hacer es poner, setearle amperios, poner esta pinza alrededor del cable y esto te dirá cuánta energía o cuánta corriente está fluyendo a través de ese cable. Este probador en específico no tiene la capacidad como el multímetro de ponerle aquí en la parte de atrás un imán o un gancho. Pero en cambio puede usar la pinza, lo cuelgas en algún lado y ya tienes manos libres para usarlo. El siguiente tester es este, el que tengo aquí en mi mano. Es el tester de no contacto. Yo le digo, pen tester o tester de lápiz, un probador de lápiz. Este tester es muy conveniente y se lo puede llevar a cada lado. Generalmente lo que hago yo lo pongo aquí en mi cuello, lo cuelgo en mi camiseta y lo cargo para todos los lados. El modo de uso de este tester es muy fácil. Simplemente lo que haces es, lo prendes. Entonces, por ejemplo, estás en una caja con varios cables, lo que haces es vas tocando cada cable uno por uno hasta que el tester se prenda. Su luz verde se arroja en este caso. Así sabes que posiblemente ese cable tenga corriente. Este tester no reemplaza al multímetro ni al probador de pinza perimétrica. Solamente te ayuda a agilizar el trabajo para saber que cable potencialmente tenga corriente. Nada más. Otra cosa que me gusta de este tester es que tiene una luz. A veces cuando no tengo mi linterna a mano, simplemente prendo esto y tengo la linterna. Si ten una linterna convenientemente en tu cuello. El siguiente tester que te voy a mostrar es este que tengo aquí en la mesa. Hay muchos, muchos, muchos tipos de estos. Todos hacen prácticamente lo mismo. Este que tengo a mi mano, este lo que hace es cuando lo enchuflas en un tester, cuando lo enchuflas en un toma corriente, aquí tiene tres diferentes luces. Según las luces que se prendan, aquí te dirá cómo está el circuito. Si está abierto el ground, si está abierto el neutro o si no está conectado bien la corriente. Pero aquí yo te voy a mostrar algo que yo tengo que es un combo. Esta combinación que tengo aquí es la combinación perfecta, ya que tiene o cuenta con un probador de toma corrientes y un búsqueda de break. ¿Cómo lo usas? Lo que hace este probador de toma corrientes es que viene ya con la capacidad de probar los GFCI. Este es el botón. Lo que hace es que simula un pequeño cortocircuito para saber así si el GFCI que estás chequeando está en buenas condiciones. Y estos amigos son los principales probadores que un electricista debería tener en su mochila, para que sea más eficiente y termine sus trabajos sin ningún problema. Por ahora es todo, recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó deja tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta la próxima. Chao.